Buenos días, me llamo Bajig Lazare. Estoy supliendo a su maestra, Marie Lafortune, quien, como ya les dijeron, estará ausente de ahora en adelante. No me dieron muchos datos. Sé que ustedes están en sexto año B. ¿Es así? Sí. Puede parecer que es extraño, pero no sé. ¿A qué edad corresponde el sexto año? ¿Queda bien? ¿Diez años? ¿Oonce años? Perfecto. ¿Tú trece años? Muy bien. Silencio, por favor. ¡Niños! ¡Pueden salir sin empujarse! Sin empujarse, qué bárbaro, parece que el debocieras. ¡Vayan! ¡Vayan a tomar el aire! ¡Tomen todo el que pueda! ¡No se empujen en la escalera! ¡Cuidado en donde ponen los pies! ¡No vayan a tropezarse con un escalón! Y cúbranse. ¡No vayan a resfriarse! El relojó de marzo otro poco. Quédense al sol. ¡Ah! Compartan su almuerzo, ¿eh? Así les sabrá mejor. ¡Pero cuidado con las bacterias! ¡Hay bichos por todos lados! Y construyan amistades sólidas y guardan recuerdos imborrables de sus años en la escuela. Y no rechacen a nadie. No impidan a nadie divertirse con ustedes. ¡Anda, ve a estar con sus amigos! ¿No tienes amigos? Pero si todo el mundo tiene... No, perdón. No quise decir eso, yo tampoco tengo amigos. Bueno, quiero decir, no tengo amigos lo suficientemente cercanos como para ir a jugar a la pelota con ellos. Pero bueno, yo tengo el shock cultural como circunstancia muy atemporánea. Pero prefiero preguntar si hay algún voluntario que desee ser el primero en compartir con nosotros lo que piensa de la violencia en la escuela. Pero solo quiero un pizarrón negro con ojos que no miren. Solo un pizarrón sobre el cual pueda borrar para volver a empezar. Y en las manos que se agiten como bandera siempre impaciente con un callo en el dedo del corazón por haber escrito demasiado. Otras veces estiran su mano como si quisieran alcanzar el techo y agitan su bandera como si se ahogaran. Entonces me apuren hacerles una señal. O si al contrario, cruzan los brazos y miran su cupitre como si quisieran mutirse en él. Los dejo tranquilos, porque no quiero pescar a nadie en un flagrante delito de ignorancia. Soy un excelente suplente. Soy un excelente refugiado político. Los niños que van a la escuela son huérfanos por el día. Huérfanos algunas horas por día. Son muchas horas de orfanatona. Pero yo me volví una experta en recibir a los suplentes. Los miro a todos con unos ojos brillantes para que vean que estoy hambrienta de conocimientos. Es importante para un suplente sentir que tiene que tratar con ambientes de conocimientos. La autoestima de un suplente es frágil, porque al suplir siempre a los demás es difícil tomar su lugar en la vida. Cuando pienso esto es como si me pidieran llenar un pasillo demasiado grande para mí o meterme en zapatos demasiado chicos. Lo uno a lo otro no es muy cómodo. Lo uno a lo otro no es muy cómodo. Lo uno a lo otro no es muy cómodo. Pero no es muy cómodo. Gracias.